Bienvenidos a otro nuevo video del canal Demostrando Fórmulas Ya saben que es un canal dedicado a la demostración de fórmulas Explicación en diversos temas específicos como Matemática, Física, Estadística, etc. En esta oportunidad les traigo un video muy interesante con respecto al tema de integrales El tema que vamos a ver hoy día es la integración por partes Y obviamente vamos a demostrar su fórmula correspondiente La integración por partes básicamente es una regla, una expresión o una fórmula Que nos ayuda a la integración de diversos tipos de ejercicios ¿A qué tipo de ejercicios se refiere cuando queremos integrar por partes? Básicamente cuando hay una expresión combinada con otra Expresiones logarítmicas, combinadas con expresiones trigonométricas Expresiones algebraicas, combinadas con expresiones exponenciales Entonces lo que hace esta fórmula, se podría decir Nos ayuda de alguna forma a desarrollar estas integrales Esta solución a estas integrales complejas se podría decir Entonces vamos a empezar con la demostración La demostración va a consistir en O vamos a empezar en cuanto a la derivación de una multiplicación de funciones Esa fórmula antes ya la habíamos demostrado en este canal Si no la has visto la estoy dejando en la descripción del video Y también en una tarjeta Allí podrás visualizar como hemos empezado a demostrar esa fórmula De la multiplicación de dos funciones en cuanto a la derivación Entonces vamos a partir de ello y vamos a integrar a ambos lados Para luego desarrollarlo y al final van a hacer cuenta Que va a salir la fórmula relacionada con la integración por partes ¿De acuerdo? Vamos a poner la fórmula La fórmula es integral de U diferencial de B Igual U multiplicado por el B Menos la integral de B diferencial de U Esa es la fórmula que vamos a demostrar Como les dije vamos a partir de la derivación de una multiplicación de funciones Y la fórmula es la siguiente La derivada de un F de X multiplicado por un G de X Diferencial de X Va a ser igual a la derivada de la función F de X multiplicado por G de X Más el F de X multiplicado por la derivada de G de X Vamos a partir de esa fórmula ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrar a ambos lados Aplicar la integral a ambos lados De esta forma Y obviamente con respecto a la variable X ¿Ya? Con respecto a la diferencial de X ¿Qué va a suceder? La integral de una derivada Sabemos que siempre va a salir lo que está aquí dentro O sea se cancela ¿No? De alguna forma se cancela Y me quedaría Simplemente la multiplicación de esas funciones Y tendría F de X multiplicado por el G de X Igual Ahora ¿Qué me va a resultar de esto? Como es una integral En función de la diferencial de X Todo esto lo podemos separar en dos partes O sea me va a quedar la integral de F de X Su derivada Y ponemos aquí multiplicado por el G de X Más Ahora ponemos la otra integral Y ponemos el F de X Multiplicado por la derivada de G de X Obviamente siempre con la diferencial de X Aquí también me faltó Luego lo que vamos a hacer Es hacer un cambio de variable En vez de ponerlo F de X y G de X Vamos a nombrarle letras Las letras que conocemos aquí Tanto el U y el B El U va a ser el F de X Vamos a ponerlo así La letra U va a ser F de X Y G de X Va a ser la letra B Vamos a ponerlo aquí como datos U va a ser igual al F de X Y el B Va a ser igual a G de X Por lo tanto Me va a quedar la siguiente fórmula Tendríamos U multiplicado por el B Va a ser igual Ponemos la integral La derivada de F de X G de X Diferencial de X Ahora Esta derivada de F de X Diferencial de X Lo podemos encontrar derivando La expresión de U Vamos a derivarlo De acuerdo Vamos a hacerlo aquí aparte Y digo así Nosotros tenemos que U es igual a F de X Que pasa si derivamos a ambos lados O derivamos así Diferencial de U Con respecto a D X Va a ser igual A la derivada De F de X ¿Correcto? Me va a quedar así Este diferencial de X Pasa a multiplicar Y me quedaría así La derivada de F de X Multiplicado por La diferencial de X Entonces Esa diferencial de U Lo podemos encontrar Uniendo estas dos Están multiplicándose o no Lo vamos a Juntar Y tendríamos simplemente Diferencial de U Y como G de X Vale B Me va a quedar así Miren El B Que es G de X Multiplicado por F de X De diferencial de X Su derivada aquí De F de X ¿Cuánto sale? Es Diferencial de U Se dan cuenta Ya va tomando forma A lo que tenemos Aquí en la fórmula Ponemos el más Y Tendríamos aquí Nuevamente la integral Nuevamente Vemos que ahora Tenemos la Derivada del G de X Diferencial de X ¿Dónde lo vamos a encontrar? Esta expresión De La variable B ¿No? Tendríamos aquí Nuevamente B es igual Al G de X Y derivamos con respecto a X Sería Derivada de B Con respecto a X Tendríamos la derivada De G de X Diferencial de X Pasa al otro lado Y me quedaría así ¿Correcto? Y allí está Prácticamente lo estamos observando La derivada de G de X Diferencial de X Es Diferencial de B ¿Y F de X cuánto vale? Vale U Entonces tendríamos U Multiplicado por La diferencial de B ¿Qué hacemos luego de esto? Simplemente Le damos forma Para obtener La expresión Que corresponde A la integración Por partes ¿No? Básicamente Me quedaría así Ponemos el igual Vamos a poner el igual Por aquí Y como aquí el V Está de esta forma Nosotros vemos que está aquí Y le vamos a restar Integral de B Diferencial de U Que es justamente Lo que está aquí Pasa al otro lado A restar ¿No? Sería así U Multiplicado por B Lo bajo Y este que está sumando Pasa al otro lado A restar Y me queda Integral De B Diferencial de U Finalmente la integral Me queda El otro lado Sería U Diferencial de B Y es justamente La fórmula Que tenemos aquí Para demostrar Se dan cuenta No es nada complicado Solamente Hemos partido De la Derivada De una multiplicación De funciones Que como ya les decía En un inicio Es una fórmula Que también hemos demostrado Aquí en este canal Si no lo has visto Repito Está en la descripción del video Y también en la tarjeta Y bueno Eso sería todo Con respecto a este video Espero que te haya gustado Si no te olvides Dale un like Suscríbete al canal Para que puedas recibir Más contenido Acerca de la demostración De fórmulas matemáticas Físicas Y también hablando Sobre la estadística Nos vemos en un próximo video Hasta luego